Hola querubines, les saluda El Sirio Oficial y hoy les traigo un nuevo video para mi canal. En el norte del Perú, últimamente en estos días han visto fuertes lluvias y los pobladores se ven afectados porque esto impide realizar sus actividades cotidianas. Como ustedes ven, en esta situación se encuentra el Parque de Tucumé, distrito que pertenece a Lambayeque. Hayanque es otro distrito que se encuentra en las mismas condiciones. Y por otro lado amigos, los agricultores están muy contentos ya que todos podrán preparar sus sembríos. El distrito de Pacora es el más afectado porque ahí se encuentra el río La Leche. Más conocido como Río Loco. Y pueden apreciar que este río lleva bastante agua. Hasta está perjudicando los sembríos y casas cercanas a él. Este río va a dar a Bayobar y desembocando todas sus aguas en la laguna La Niña que pertenece a Mórrope. Bueno querubines, espero que este video les guste. Ayúdenme a compartir y así que las personas se suscriban más al canal. Eso me motivará a grabar mucho más contenido. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!